La próxima expositora es María Victoria Baca Paunero, del Centro de Estudios de Cultura Canábica. María Victoria es abogada, especialista en Derecho Público, defensora oficial, criminal y correccional de la Provincia de Buenos Aires, especialista en Magistratura y doctoranda en Derechos Humanos, feminista, especialista en abordaje jurídico de cannabis en favor de la salud a partir de la experiencia laboral y académica. Victoria, adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señores senadores, señoras senadoras. Es un honor para mí que haber sido convocada a este espacio a realizar un aporte desde el punto de vista de la perspectiva del derecho penal y a realizar una mirada sobre el contenido de este proyecto de ley que celebro y felicito que se esté debatiendo. Como integrante del Centro de Estudios de la Cultura Canábica, que es una asociación civil que se dedica a la capacitación y formación específica en políticas de drogas, particularmente en cannabis, y que lo hace a través de convenios con universidades nacionales y entidades educativas. En este sentido, como abogada, voy a retomar brevemente unas cuestiones que ya expuso mi colega el día viernes, la doctora Barré Neche, para explicar que, si bien estamos hablando de la misma planta, es la planta de cannabis sativa L, como también dijo el ingeniero Sorlino, lo cierto es que esta planta, en el sistema mundial, desde la década del 60, está abordada de dos formas totalmente distintas. Para que se entienda, el mundo se puso de acuerdo ya en la década del 60 que había determinadas sustancias que tenían que estar reguladas bajo un único sistema, unas reglas de juego claras para todos los países. ¿Cuál era el objetivo de este sistema único, estas reglas de juego claras? Bueno, que determinadas sustancias estuvieran siempre a disposición del sistema farmacéutico, o sea, estuvieran a disposición de poder producir medicamentos para uso en salud, y que a la vez se evitara que esas sustancias tuvieran desvíos hacia mercados ilícitos, de manera que afectara la salud pública. O sea, la idea del mundo para coordinar las convenciones que empiezan con la Convención Única de 1961, era justamente resguardar la salud de la población. Y en esto hubo consenso generalizado de todos los países, inclusive, por supuesto, Argentina, que adhirió a esa convención y a los dos tratados posteriores que completan el sistema de fiscalización y control a nivel mundial. En la primera convención, como todos conocían perfectamente qué era la planta de cannabis y sus diferentes usos, el uso industrial de la planta, el llamado cáñamo, que es el que ustedes vieron exponer también a los ingenieros Orlín y Bertone, quedó fuera de las convenciones. Esta ley viene a regular ese uso de esta planta en estas condiciones que no tiene nada que ver con un estupefaciente ni con la salud, y por eso nunca fue abarcado por el Sistema Internacional de Control y Fiscalización de Estupefacientes. Ese sistema sí abarca los usos de cannabis psicotrópico, lo que se llama psicotrópico o psicoactivo. Tratándose, voy a aclarar, de un sistema internacional que no controla todas las sustancias psicoactivas que existen. Porque como ustedes saben, el alcohol, por ejemplo, es una sustancia de alto riesgo en salud, pero que no está regulada como un psicotrópico o un estupefaciente. O sea, las convenciones a la vez eligen qué sustancias van a tener bajo su control o fiscalización, porque son las sustancias justamente que sirven para hacer medicamentos. Las que no sirven no están en este sistema de convenciones. En este sistema se regulan los usos lícitos de las sustancias. El sistema regula los usos lícitos del cannabis, que son justamente los usos médicos y de investigación científica. Argentina, ya desde la década del 60, con la ley 17.818 y leyes complementarias de tipo administrativo, reguló los usos lícitos de los psicotrópicos, de las sustancias psicotrópicas. Con la ley 27.350, regula el uso lícito de la planta de cannabis. En ese momento se evaluaron todas las cuestiones de riesgo correspondientes y se evaluó cómo estaba regulado en el mundo este sistema. Argentina adhirió, y hoy tenemos una ley administrativa, con un debate saldado en la sociedad con respecto a la utilidad del uso medicinal de la planta de cannabis. Ahora bien, ¿qué crítica vengo a aportar o qué mirada vengo a aportar respecto de este proyecto de ley en particular? Que es un proyecto que lo que viene es a regular justamente esa industria del cannabis que ya está habilitada como un solicito y viene a devolver con justicia la legalización de la planta de cáñamo que injustamente la dictadura mezcló con los usos controlados o fiscalizados por las convenciones como si fueran una sola cosa, dándole tratamiento de estupefaciente a una planta que, como ustedes han visto, sirve para hacer ladrillos, biocombustible, ropa o papel. Entonces, ¿qué cuestionamientos tiene este proyecto de ley? En su artículo segundo, en forma innecesaria, realiza una nueva definición del concepto de estupefaciente. Indigo innecesaria porque en el resto de la ley esta palabra no es utilizada después, entonces no se entiende para qué vuelven a definir estupefaciente, y porque además estupefaciente hace referencia a la perspectiva penal, a los usos ilícitos de la planta de cannabis, que no son los que esta ley regula, vuelvo a insistir, o a los usos con fines lesivos de salud pública, que tampoco regula esta ley. Y la definición de estupefaciente ya la tienen ustedes, como bien saben, señores senadores y señoras senadoras, en el artículo 77 del Código Penal, con lo cual no es de ninguna manera necesario volver a incorporarla en esta ley, y menos en la forma que está redactada, que es bastante confusa, y puede dar interpretación incluyendo el cannabis como estupefaciente, el cáñamo, perdón, como estupefaciente, como ya indiqué y expliqué, en el mundo el cáñamo no es un estupefaciente, y está excluido del sistema de convenciones. Entonces la definición, así como está redactada, no tiene sentido, yo lo que sugiero es que la saquen, o sino que remitan directamente a la definición que ya está hace 30 años en el Código Penal, y que no tiene ningún inconveniente en este sentido. La otra cuestión a la que quiero hacer referencia es el último párrafo del artículo 14. En el título quinto de esta ley se prevé toda la parte de sanciones administrativas, que, como toda ley administrativa, corresponde generar dentro de un sistema regulatorio, un marco regulatorio, como es el caso. Pero el último artículo de ese título quinto, el 14, en su último párrafo, obliga, obliga, ante cada sanción administrativa que se imponga, a la agencia Aricame a la remisión de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal, o sea, a las fiscalías federales. Y esto es técnicamente incorrecto, y además conspira, es contraproducente para los propios fines objetivos que esta ley pretende. A ver, en primer lugar, las sanciones administrativas son las que tienen un sistema legislativo determinado que no tienen nada que ver con el sistema penal. No se le puede dar función de contralor de una cuestión administrativa al Ministerio Público Fiscal, al Poder Judicial Penal o Criminal. Se desvirtuaría el sentido en sí mismo de lo que es una sanción administrativa. Más allá de eso, las cuestiones administrativas son reglamentarias y son súper estrictas. La agencia va a habilitar a este sector productivo, a las personas físicas o jurídicas, con reglas de juego súper, súper estrictas. Por ejemplo, en buenas prácticas de cultivo, en medidas de seguridad que tengan que adaptar, en metros de los establecimientos que se habiliten. Cualquier mínimo incumplimiento de esto, aún por negligencia o por error, procedería entonces una sanción administrativa. Pero esto no tiene absolutamente nada que ver con un delito. Imagínense que un cultivo de cáñamo está habilitado para una hectárea, la planta salta y se extiende a una hectárea y un metro, y que tras la sanción administrativa que le puede caer al productor de ese cultivo de cáñamo, como además exista la posibilidad de que lo investigue un fiscal federal. El Poder Judicial, y específicamente la parte penal, que tiene una cabeza tremendamente prohibicionista porque está formateado con la ley de droga, que es la ley penal, y no con leyes administrativas, está para cumplir un rol diferente. La Aricame, como toda agencia del Estado, que va a regular o va a intervenir en una actividad altamente controlada, va a contar con el personal formado, adecuado, para los más estrictos controles que ustedes se les puedan imaginar. Y eso forma parte del poder de policía administrativo que tiene el Poder Ejecutivo Nacional. Lo tiene con la AFIP, lo tiene con el SENASA, lo tiene con otras agencias de control, igual de estrictas, y que también están para preservar la salud, o preservar el cumplimiento estricto de las reglas de juego del sector industrial específico. El sistema penal tiene otros objetivos totalmente diferentes. únicamente puede intervenir cuando la acción es dolosa, es a propósito, no por error o negligencia en este caso, y además obviamente interviene cuando hay usos ilícitos y destino ilegal. O sea, cuando lo que hace la persona es para afectar la salud pública. En este caso no. Acá vamos a estar hablando de productores que lo que quieren es generar un producto que puedan poner en el mercado. De ninguna manera estos dos sistemas pueden coexistir, o mejor dicho, se le puede dar más preponderancia al sistema penal por encima del sistema administrativo. Más allá de eso, y creo que acá hago referencia a un error material que habría en el artículo 4º, párrafo 3º, porque los funcionarios, el personal de la agencia Aricame, obviamente no puede regirse por la ley de contrato de trabajo, como dice ahí, sino que debe regirse por el marco regulatorio del empleo público nacional, previsto por la ley 25.164, lo cierto es que ese personal que forme parte de la agencia estaría obligado a hacer una denuncia penal si, cuando en el marco de sus funciones, advierta la comisión de un delito. Como pasa con todos los funcionarios públicos. Todos nosotros tenemos esa obligación. Entonces, este último párrafo del artículo 14 no tiene ninguna razón de ser. Le da un rol a la justicia penal federal, indebido en una ley administrativa que pretende regular e impulsar un sistema productivo, generando una especie de manto de sospecha permanente sobre la actividad que van a hacer los productores, comerciantes y los que participen de este sistema productivo, y absolutamente innecesaria y con una lógica que no corresponde para los fines que tiene esta ley. Cierro entonces diciendo que celebro el contenido de la ley, celebro fuertemente el debate, hay un marco productivo muy interesante para impulsar acá, y que la inclusión de normativas penales que ya existen en otras leyes y que tienen los espacios concretos de aplicación con los funcionarios habilitados y capacitados para esto, lo único que haría en caso de mantenerse en esta ley es ir contra los propios objetivos de la ley y generar una especie de lógica de sospecha en actividades que, vuelvo a definir, son usos absolutamente lícitos de la planta de cannabis o se refieren a una planta que no es estupefaciente, como es el caso del cáñamo. Muchísimas gracias, quedo a disposición para preguntas. Gracias, doctora Baca Paunera. Su...